Esta es la cuarta edición del Torneo Caja Rural San José, como veis tenemos un completo tanto en el número de visitantes como aficionados, como de superjugadores. La verdad es que ha sido un día precioso, tanto a nivel de lo que es la temperatura del día como la temperatura del torneo deportivo y bueno, estamos a punto ya de celebrar la final en la cual pues bueno, volvemos a ser el club deportivo San José Caja Rural que este año va a la final, concretamente contra el Real Zaragoza, un durísimo rival con un nivel excelente. Un resultado. Pues un 2-1 no estaría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.